Bien, nuestra industria petrolera está regida por toda la normativa internacional en cuanto a sus estándares de seguridad, en nuestras normas covenin, en la ISMC, la IEC, la CPS, la API, la ISA, la NFPA, la International Standard Organization, la IEC, la ISO 9001-2000, la ISO 14001-2004 y la OSHA 18001-2007. Es decir, todo lo que hacemos aquí en función de nuestra seguridad es lo que está vinculado estrictamente a la normativa internacional. Igualmente, se desarrollan en Petróleo de Venezuela constantemente los programas de inspección de seguridad industrial e higiene ocupacional, inspecciones gerenciales, inspecciones de seguridad industrial, higiene ocupacional, auditoría de los sistemas de permisos de trabajo, auditoría de sistemas de aislamiento de carga, inspección en las salas de control y revisión de registros de desviaciones, auditoría de revisiones de arranque, prearranque, seguimiento e investigación de accidentes, toda actividad de riesgo en la planta, cuenta con cobertura de nuestros bomberos, un monitoreo claro de las atmósferas peligrosas en todos los espacios confinados, monitoreo de las comunidades para conocer afectación de gases tóxicos y tomar acciones, seguimiento de condiciones inseguras mediante inspecciones a planta. Los miembros que integren al Comité de Investigación, es muy importante señalar su perfil en el caso de la investigación desarrollada por Petróleo de Venezuela, están compañeros trabajadores que tienen muchísima experiencia en el área. En el caso del compañero Ramón Arias, que lo coordina, 36 años de experiencia, Jesús Malpica, 26 años de experiencia, y así todos los compañeros integrantes. Son un conjunto de más de 20 compañeros miembros del equipo de investigación y se contó con la consulta permanente a 16 especialistas en la industria petrolera en los campos de control de procesos, ingeniería, equipos rotativos, instrumentación, electricidad, equipos estáticos, evaluación de riesgos, ambiente, seguridad industrial y género ocupacional. Asimismo, se realizaron consultas a los fabricantes de los equipos de las bombas David Brown y del motor Westinghouse. Se llevaron a cabo más de 15 simulaciones de elementos finitos, tres simulaciones de campo, nueve análisis de matemáticos y 179 pruebas y ensayos de laboratorio, entre ellos los trabajos realizados por los compañeros de PDVSA. La compañera de proceso que está en esta lista es delegada de prevención de la LOCIMAT, tal como establece nuestra ley. En el caso de INTEBEP, los trabajos fueron dirigidos por la compañera Yoviri Celia Rigual Sucre, ingeniero metalúrgico, doctora en ciencias de materiales, Universidad de Lille en Francia, tiene más de 30 años de experiencia, y el conjunto de compañeros, todos ingenieros metalúrgicos con maestrías, ingenieros de muchísima experiencia en el año metalúrgico, con más de 32 años de experiencia, fueron los que desarrollaron todos los ensayos metalográficos y todos los ensayos de microscopía que se hicieron a los materiales. Todas estas pruebas y todas estas simulaciones y todos estos ensayos forman parte, soporte del informe e investigación que aquí se está exponiendo. El objetivo de esta presentación es dar a conocer las causas raíz del evento mayor clase A, que se inició el 24 de agosto del 2012, en el bloque 23 de la refinería de Amoay. Comenzamos a describir el evento. El día viernes 24 de agosto del 2012, a las 23.57 horas, se inició un escape masivo de gas inflamable de olefinas proveniente del área del bloque 23 de la refinería de Amoay. Posteriormente, el gas se incendió generando una onda expansiva que causó fatalidades, lesionados, daños en infraestructura de terceros y en instalaciones de nuestra refinería. La relación de daños, bueno, 47 fatalidades, 135 lesionados, daños materiales en 11 tanques de Amoay, 8 esferas, 8 bombas, tuberías e instrumentación asociada y la suestación eléctrica del campo residencial, así como la devastación de todo nuestro heroico destacamento 44. Se afectó área comercial de la Pastora y San Rafael, oficinas e instalaciones industriales de Puramín, 3.400 viviendas afectadas en comunidades. El impacto operacional, parada de forma preventiva de unidades de procesos, suspensión de envío de productos por poliductos hacia Cardón y de actividades de descarga de cinco bucas en los muelles. Pérdidas económicas y costos asociados, 1.100 millones de dólares hasta ahora estimados. Impacto ambiental, emisiones de humo al ambiente, no hubo descargas de fluentes de refinerías a cuerpos de agua ni hacia la comunidad, afectación de flora silvestre por combustión de árboles y arbustos. El día que se desarrolla la fuga olefina, y este es un dato muy importante, las condiciones de dirección prevaleciente del viento y su velocidad son las siguientes. En condiciones atmosféricas típicas, hay una humedad del 40% y la velocidad del viento es de 26 a 30 kilómetros por hora. Y tiene una dirección del viento, un sentido predominante en noroeste. Es decir, en esta dirección, en esta dirección, hacia el noroeste, hacia acá, hacia las áreas de proceso. Por eso es la localización, en esa posición relativa, de las áreas de proceso y de almacenamiento. El día del evento, las condiciones fueron completamente atípicas. Una alta humedad del 71%, una baja velocidad de apenas 0,14 a 0,5 kilómetros por hora. Es decir, no 26 y 30, sino 0,5, 0,14 y 0,5. Y el sentido del viento, el sentido del viento estuvo al revés. Estuvo en dirección sureste al momento de la fuga de gas. Es decir, que normalmente el viento tiene esta dirección y ese día, a esa hora, el viento estaba en dirección contraria. Lo cual va a ser un factor determinante para estudiar y evaluar la nube de gas que se formó y las afectaciones a el destacamento 44 y el área de Puramín. Ese es un dato muy importante. La nube de gas. Nosotros hicimos una simulación basada en un software internacional y evidencias de campo, el Canary, que es un software muy usado en este tipo de trabajos de evaluación de riesgo. La simulación que tenemos por las evidencias encontradas en el área y por la simulación que se hace con el mismo programa es que la nube de olefinas se extendió a toda esta área y se estaba desplazando o se desplazó hasta el área del destacamento 44 y aquí en el límite con la autopista. Este fue el comportamiento signado básicamente porque la dirección del viento estuvo en una dirección predominante hacia el sureste. Si hubiera estado al revés, si hubiera estado como normalmente es, es bastante probable que esto hubiera ido hacia las áreas de proceso.